If you don't complain with us, then we will kill you Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver el caso de Claire Miller, también conocida como la asesina de TikTok. Claire Miller es una niña de ahora 15 años que vivía con sus padres Mark y Marie y con su hermana de 19 años Helen en Mannheim Township, Pennsylvania, Estados Unidos. Una familia con un nivel socioeconómico alto que permitía tener a sus hijas en una escuela privada, así que ambas asistían a Lancaster Country Day School, que dicen que es una de las escuelas más caras del estado. Hay poca información sobre este caso ya que la mayoría de sus datos personales están protegidos por ser menor de edad. Personas cercanas a Claire la describen como una adolescente amigable y muy buena estudiante. Fue copresidenta de su clase de noveno grado y participaba constantemente en actividades extracurriculares. Y como muchos adolescentes también era muy activa en TikTok, aunque su perfil no tenía la atención que ella hubiera querido hasta después de los hechos. En su cuenta podíamos ver un poco más de su personalidad, hacía algunos bailes y doblajes de audios en tendencia. Era muy fan del anime, así que muchos de sus videos eran sobre este tema. Y también subía videos de su familia en los que en el fondo a veces podíamos ver a su hermana Helen. Helen nació con parálisis cerebral, un grupo de trastornos que pueden afectar el movimiento, la coordinación, el habla, la alimentación, el desarrollo, entre otros. En el caso de Helen, había necesitado de su silla de ruedas toda su vida y hablaba muy poco, por lo cual dependía completamente de la ayuda de sus padres y su hermana Claire. Según un estudio del 2011, es muy común que los niños que tienen hermanos con discapacidades puedan sentirse desplazados por su familia debido a los cuidados y atención que sus hermanos requieren, lo cual puede provocar celos, enojo y frustración en ellos. Pero esta razón no es suficiente para justificar lo que Claire hizo. En la madrugada del 22 de febrero del 2021, Claire se levantó mientras sus padres dormían, tomó un cuchillo de la cocina y fue al cuarto de su hermana. Colocó una almohada sobre la cara de Helen para evitar que hiciera ruido y comenzó a apuñalarla hasta que dejó de luchar por su vida. Luego volvió a su habitación y nerviosa, llamó al 911. Poco después de la una de la mañana, llegó la policía de Mannheim Township a su domicilio, encontrándose con Claire entre la oscuridad de la noche parada en la puerta de su casa, cubierta de sangre intentando limpiar la sangre de sus manos con la nieve del suelo. Al acercarse a ella, Claire solo repetía una y otra vez, apuñale a mi hermana. Dirigió a los oficiales al interior de su casa, directamente al cuarto de su hermana. Ahí estaba el cuerpo de Helen acostado sobre su cama con una almohada cubierta de sangre sobre la cara. Al quitar la almohada, vieron que el cuchillo seguía clavado en su cuello. Intentaron reanimarla, pero ya era demasiado tarde, así que a las 4.13 de la mañana declararon su muerte. En ese momento, Claire Miller, de 14 años, fue arrestada y acusada por homicidio, ya que según la ley de Pensilvania, el homicidio se trata automáticamente como un delito de adultos. Además, dicen que se mostraba sin remordimiento. No me puedo imaginar el dolor de sus padres, saber que su hija menor terminó con la vida de su hija mayor mientras ellos dormían, y así perder a sus dos hijas al mismo tiempo. Poco después, un testigo declaró que Claire había mencionado días previos que quería quitarse la vida o quitársela a alguien más. Por eso es muy importante que cuando vemos este tipo de señales, intentemos hacer algo. Regresando a su TikTok, ya conociendo el caso, es probable que note ciertas actitudes extrañas en Claire, como un lado más oscuro. De hecho, una de sus amigas mencionó que Claire hablaba mucho con fascinación sobre la muerte y temas relacionados. Como suele suceder con estos casos, en cuanto salió la noticia, la cuenta de TikTok de Claire empezó a viralizarse, hasta que TikTok la cerró por violar las normas de la comunidad al estar involucrada en actos de violencia. Sus videos llegaron a millones de visualizaciones, likes y comentarios, algunos en su contra y otros apoyándola. Ahora quiero hablar de algo muy importante sobre este caso. Después de esto, se dieron a conocer unos videos súper siniestros que supuestamente Claire había subido antes de que TikTok cerrara su cuenta. En uno de los videos vemos una jirafa de peluche llena de sangre, además de un guante con sangre en la nieve, lo que hizo creer a varios usuarios que podría tratarse de Claire. Pero en el caso de Claire, jamás se mencionó ningún guante. Y la cantidad de nieve que se ve en los videos es muy diferente a la cantidad de nieve que hubo esa noche y la que se ve en las imágenes de la casa de Claire. Así que a mí me pareció muy extraño y me puse a investigar y encontré la cuenta de TikTok de Alaina. Ella explica en una serie de videos que los videos del guante y la jirafa de peluche no son de Claire Miller. Esos videos los grabó la hermana de Alaina para asustar a sus amigos y usuarios de la plataforma solo por entretenimiento, usando colorante de comida rojo como si fuera sangre. Y coincidió con la noticia de Claire Miller. Así que muchas personas empezaron a relacionar los videos con el caso y a decir que esos videos los había subido Claire. Pero no fue así. Entonces Alaina decide aclarar esa información falsa mostrando el guante, la jirafa de peluche y el jardín de su casa donde se ve el árbol y la cerca que vemos en los videos. Entonces yo solo quería mostrarles esto para que no se siga difundiendo información falsa sobre este caso que ya es demasiado fuerte y siniestro como para agregarle más. Hasta el momento Claire está en la institución correccional del estado en Muncie. Una prisión para mujeres a unas dos horas y media de su casa ya que en esta prisión tienen viviendas separadas para menores de edad y está ahí esperando su condena ya que su abogado está buscando la forma de que sea tratada como menor de edad y ya sea que la ingresen en una cárcel de menores o en un hospital psiquiátrico. Y bueno, eso es todo por este caso por lo menos hasta el momento. Cuéntenme en los comentarios su opinión y si saben algo más sobre este caso. Si les gustan este tipo de videos ya saben que me ayuda mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. También pueden seguirme en todas mis redes sociales y si quieren nos vemos en Twitch. Gracias por ver el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!